¡Mueran, mueran, mueran, gusanos del espacio! ¡Mueran, mueran! Creo que Musco se toma muy en serio este juego. ¡Ulises, cuidado! ¡Mueran, totos! ¡Mueran, Ulises! ¡Mueran, Ulises! ¡Mueran, Ulises! ¡Déjamelo a mí! ¡Tome un curso de mecánica por correspondencia! ¿Estás seguro de que el curso te lo dio un mecánico de verdad? ¡Claro que sí! ¡Mi diploma hasta tiene manchas de grasa! ¡Miren! ¡Musco! ¡Esto es una cuenta de lavandería con el sello del payaso bimbón! ¡Estamos a un par de años luz de un taller mecánico! ¡Yo me empujo! ¡Hola, seguro! ¡Necesito que me mande un astrogrúa! ¡Sí! ¡Sí! ¡El problema es grave! ¿Por dónde está hablando? La nave tiene una gran avería, justo aquí. ¡Miren! ¿Acaso está apuntado algún lugar? La única forma de repararla es en un taller autorizado. El más cercano está en 10 años luz. ¡Yo no empujo! ¿Y no existe alguna otra manera? Pues, aquí cerca en el planeta vehicular hay un volcán con una lava que al endurecerse se convierte en una aleación de metal que aguanta todo. Hasta viajes espaciales. ¿Y Busco? No puedo creer que solo nosotros tengamos que empujar la nave. Él habló primero. Son las reglas. ¡Ah! Creo que nos espera un poco más de sufrimiento. ¡Ah! ¡No me espera un poco más! ¡No me espera un poco más! ¡No me espera un poco más! ¡Toma esto! ¡No! Un poco tarde, pero llegamos. Una foto por aquí, una foto por acá, una foto por acá, muy bien amigos. Ahora solo debemos esperar a que el volcán haga erupción. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero eso podría tardar muchos años! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡El volcán Polaris hace erupción casi todos los días, simpáticos visitantes! ¡Oh, también! ¡El Polaris está haciendo erupción! ¡No! ¡No me espera unBUTA! ¡Qué cariño! ¡Ah! ¡Qué cariño! ¡Corran, corran, corran, chicos! ¡Hay que encontrar otra salida! ¡Miren lo dices! ¡Es como un tobogán! ¡Date prisa! ¡Amigos, creo que ya me atoré! ¡Ponte a dieta! ¡Hora de la tecnología! ¡Miren! 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 ¡Gracias por el esfuerzo! ¡Literalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! 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 Listo, ya podemos salir de aquí. ¡Solo si se van a pie! ¿Y ahora? Tenemos que hacer algo. Necesito que me ayudes. ¡Muchas gracias! Amigos, el helicóptero se está yendo. Y no tengo pensado regresar, capitán. ¡Corran! ¡No me cuentes! ¡No me cuentes! ¿Se puede joder un puto santo? Sube, ¿qué pasa? Ven. Amigos, ¿creen que ahora puedan soltarme?